hola en este vídeo te voy a enseñar un tutorial de lanzamenta un truco ahí que te va a servir bastante este tutorial es especialmente para personas que estén empezando en el juego no lo sepan y me he dado de cuenta que hay personas que tienen tiempo en el juego y tampoco sabía este truquito eso lo sé porque en los comentarios hace tiempo alguien escribió eso y me sorprendió de acuerdo este tutorial te va a servir mucho espero que te guste y sea de tu agrado ya sabes este tutorial es para iniciados si ya lo sabías con respeto comenta escucharte con respeto y educación vamos a seleccionar un mundo puede ser cualquier mundo vamos a ver uno de mis favoritos vamos a agarrar este tiene que ser un nivel donde yo pueda colocar plantas el nivel no me lo permite entonces no estoy haciendo nada pero más difícil mejor hay bastantes mundos 28 será muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver me voy a llevar al lanzamiento a la protagonista del vídeo voy a llevar al lanzamiento a la protagonista del vídeo sí veamos te quedan del modo historia aunque tuve se quedan del modo historia aunque lanzasabia es una planta de evento y aparece más que todo en navidad quien más me llevo me voy a llevar a Ponchoi voy a ver voy a vestirlo para la ocasión Y me falta una planta más Ah, ¿qué te parece? Sí Muy bien, vamos a enseñarte el truco Vamos a beber ¿Cuántos soles hacemos? Muy bien, teniendo lanzamiento a nivel 6 Hice 980 soles Excelente Si la subimos a nivel 10, coloca en total 10 pincho roca ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? Con lanzamiento a nivel 6 Puedes hacer esa cantidad de soles Dependiendo del nivel, ya que Si ejemplo la tienes a nivel 10 Son en total 10 pinchorroca y vas a hacer Más soles, ¿de acuerdo? Pero tienes que quitar A pinchorroca ¿Qué tal si jugamos a otro mundo? Pero No ese Vamos a ver Ah, si colocas a pinchorroca En cuevas congeladas Se te puede congelar y así que Necesitas por lo menos Papá caliente o alguna planta Que la descongele Vamos a seleccionar Tiempos modernos Tiene que ser un mundo Donde me deje seleccionar las plantas Yo tengo pensado Más adelante Volver a grabar los mundos De Plantadores y Zombies 2 Desde cero, completamente Desde cero, ya que yo los grabé Cuando yo tenía un avance Entonces Lo pienso hacer más adelante Pero cuando Tenga un UPS Que no sabes que es Sirve para Si ejemplo, la luz se va De la casa Entonces La computadora queda encendida Y me da tiempo De poder detener el gameplay Ya que si Yo estoy grabando Y de repente se me va la luz Se me puede dañar el video Los videos yo los grabo con Action Viridis ¿De acuerdo? Este dato te lo dejo aquí Entonces Cuando grabas En formato AVI No tienes la posibilidad De arreglar el video Si no se daña Y automáticamente Queda dañado Busqué cantidad Exagerada de tutoriales Para arreglar videos De Action Viridis Pero parece ser Que la codificación De ese tipo de video Es compleja De arreglar Solamente Hay un solo Pero un solo Programa Que los arregla Pero vale caro Si me equivoco 60 dólares Carito vale Vamos a ver Objetivo del día 30 Objetivo del nivel No dejes que los semifiquen Las flores De acuerdo Que te parece si cambiamos la barrera Aunque resiste bastante Por La nuez primitiva Vamos a quitarte de ti Y vamos a colocar A Loeb Pensando completado No dejes que los semifiquen Ya sabes Que te parece si cambiamos la barrera Pude colocar dos melón putas con helada haciendo el truquito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!